La pequeña caña con tubo se subió Hoy puse sobra de bañera en el que tal Y yo no pago y huy a ni los de la sobe Por charlar a los vellos y a los de mod Hoy puse sobra de bañera en el que tal Hoy puse sobra de bañera en el que tal Y yo no pago y huy a ni los de la sobe Por charlar a los vellos y a los de mod Hoy puse sobra de bañera en el que tal Y yo no pago y huy a ni los de la sobe